Se estrena el electrónico muy pronto Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles Es que el 99% de las veces llega la ocasión ¡No desperdicia la oportunidad! Amplían la diferencia a dos goles Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte Y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria, perfecto Ebaldo anota el sexto de esta campaña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.